¿Qué es la infertilidad? Estamos transitando el mes internacional del cuidado de la fertilidad. En todo el mundo, distintos centros especializados procuran llegar a la comunidad para que entendamos todos juntos esta problemática que nos afecta. Recordando que la infertilidad es esta falta de logro de un embarazo cuando una pareja, pasado un año, sin cuidarse con ningún método anticonceptivo, no logra ese tan ansiado embarazo. Y esto son muchas las causas que pueden estar afectando y es la intención en todo el mundo que estas parejas acudan a la consulta recordando que uno de los factores más importantes y más temidos en todo el mundo respecto a las causas de infertilidad está siendo la edad. Antiguamente nuestras abuelas ya a los 20 años tenían 3, 4 hijos y claro, biológicamente estaban en el mejor momento reproductivo. La edad en la mujer juega un papel importantísimo en la fertilidad. Esta fertilidad que a partir de los 32 años va disminuyendo conforme van pasando los años y por distintas razones sociales vemos en el mundo que las mujeres postergan este primer embarazo y cuando queremos acordar, la mujer está buscando un embarazo a los 36 años, a los 38 años o a veces llegan más de los 40 sin hijos. Nosotros llamamos fertilización asistida a distintos métodos que pueden ser de baja complejidad o de alta complejidad. Cuando hablamos de baja complejidad, la inseminación intrauterina es un método que incluso se hace acá en San Rafael y desde todas las técnicas de fertilización in vitro siempre acude por supuesto la pareja y consiste básicamente en la obtención de los óvulos de la mujer para ser fertilizados fuera mediante el semen del marido y transferir después los embriones resultantes. ¿Y las obras sociales tienen cobertura para esto? En este momento, afortunadamente por ley, las obras sociales están con una cobertura del 100% de cualquier tratamiento, incluso la obra social provincial o CEP cubre el 100% de cualquier tratamiento de fertilidad.